1, 2 1, 2 1, 2 Pues bueno Esta canción se llama Invincible Se, 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 se llama Invincible Porque nosotros somos Invincibles Y más los reaperos Se, y no solo eso No solo eso También, también Lo guapa, lo guapa que son las mujeres Eso también es una cosa Una cosa Invincible Pues bueno Vamos a contar historias Sobre Invincible Esta canción se llama Invincible Y yo soy DJ Martínez Y produzco mi música Den de Frankfurt, Alemania Se, se, se Pues bueno Vamos a contar una historia Sobre qué pasa Si andas por la calle Estás escuchando Escuchando música Y te pones por la calle Te sale una canción Te sale una canción guay De una guapetona Te sale la canción de una guapetona Y te sale de verdad Te sale de verdad Esto sí que es Invincible Esto es Invincible Que te salga Que te salga la guapetona Se, se, se Y esta canción se llama Invincible Porque nosotros Nosotros machos Se, cogemos el micrófono Cogemos el micrófono Para dejar la charlada Dejar la charlada De decirle piropos Decirle cosas Que caen bien Que es Decir como de guapa Que es Pues bueno Todas esas cosas Incluyen el rapeo El rapeo Es Invincible Y esta canción se llama Invincible Porque las tías Esas guapetonas Están tan guapas Están invincibles Son invincibles Se, se, se Pues bueno Vamos a darle la marcha La marcha a esta canción Porque parece que estamos bailando Estamos bailando Se, se En una Con una música Invincible Se, se Y nos ponemos a bailar Para adelante Para atrás Para al lado Se, se, se Un pasito, un pasito, un pasito Se, se Y esta canción se llama Invincible Se llama Invincible Porque todo lo que hacemos es invencible Somos campeones Se, se, se Y está Está, está El trasero de esa Rihanna Esa Rihanna Esa negrita Se, se, se Y esa Rihanna Esa Rihanna Tiene cacho pecho Se, se, se Y tiene un tatuaje Alrededor Se, se, se Esa Rihanna Esa negrita Esa Rihanna Que es Invincible Que es Invincible Menuda tía Estil Y vaya Vaya trasero que tiene Vaya trasero que tiene Esa tía La Rihanna La Rihanna La Rihanna Pues bueno Pues bueno Que vamos a contar Vamos a contar Lo invincible Que es esta canción Porque te deja pensar en Guapetona Se, te pones tan bien Y piensas en cosas Que van a suceder Por ejemplo Por la calle En la discoteca En el club En todos los sitios Hay que pensar Hay que pensar en las fiestas Y todas estas fiestas Son invincibles Y claro Sin esas cachos Guapetonas Que van a la discoteca Que van al club Se, todas esas Todas esas Tías Que te dejan Que te dejan Tonta al lado Te dejan más tonto Te dejan más tonto De su belleza Y eso es una cosa Invincible Y nosotros Nosotros que sabemos Que somos listos Somos guapos Sabemos que nosotros Somos invincibles Y esta canción Se llama Invincible Se, un paso para adelante Un paso para atrás Un paso para adelante Un paso para atrás Un paso al lado izquierdo Un paso al lado derecho Un paso al lado izquierdo Se, se, pues bueno Esta canción ya se ha terminado Y yo soy DJ Martínez Y produzco mi música Desde Frankfurt, Alemania Y os deseo todo bueno Y adiós Un paso al lado izquierdo Salmo a passed Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.